Empezamos con lo que es la nomenclatura de química inorgánica. Vamos a nombrar las funciones químicas inorgánicas. Pero en realidad, para poder hallar una función o una fórmula química, se puede decir que es la proporción en masas definidas de los elementos, con eso se forman las funciones químicas. Entre las funciones químicas inorgánicas podemos destacar los óxidos, los hidróxidos, los hidruros. Entre los óxidos figuran los metálicos y los no metálicos. Los hidróxidos, los hidruros, en los cuales hay metálicos y no metálicos. Los ácidos, que pueden clasificarse en hidráxidos, oxiácidos. Y las sales, que son binarias y oxizales.